Tomadre, ya nos toca. Fírmele aquí, que va a votar por él. Si votas por mi candidato, le ponemos luz a tu colonia. Vota por quien te dije o atenta a las consecuencias. Nadie puede condicionar apoyos o servicios a los que tienes derecho a cambio de tu voto. Es un delito. Denúncialo ante el Ministerio Público. Este 2 de julio, recuerda que tu voto es libre y secreto. El voto es tu mejor voz. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres.